¡Sálvame del olvido! ¡Sálvame de la justicia! Inés Gómez Monti y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga siguen dando mucho de qué hablar, pero más que ellos, su situación legal. En días pasados se reveló una lista a través de medios de comunicación de personas que estaban involucradas en este caso. En esta destacaban empresarios y políticos. Sin embargo, ahora de la nada se dio a conocer que la cantante y actriz Anaí también estaría involucrada junto con su esposo. Iván Seferín, el juez de control hace aproximadamente cuatro días, confirmó que se libraron unas órdenes solicitadas por la Fiscalía General de la República en contra de diez personas. Sus nombres fueron resultado de la investigación que hicieron en contra de Inés Gómez Monti y Víctor Manuel. A través de medios de comunicación se mencionaron los siguientes nombres. Entre los nombres de las personas buscadas por las autoridades mexicanas están Eduardo Guerrero, Emanuel Castillo, Paula Uribe, Jorge Arnaldo Nava, Jesús Gabriel Pérez, Armando Romero, Ricardo Cortés, José Reyes, Yareli Eunice Delgado y Héctor Osvaldo Zorrilla. A estas personas aparentemente las están señalando. De triangular con sus compañías, la desviación de más de 2.950 millones de pesos. Ahora lo más sorprendente de esta situación fue que hace tan solo unas cuantas horas, salió a la luz que al parecer Anaí y su marido, Manuel Velasco Coelho, participaron en estas actividades no legales. Toda la situación legal de Inés Gómez Monti y Víctor Manuel data del año 2011. Durante esos años, al parecer, el esposo del ex-RBD colaboró con Inés Gómez Monti y su marido. Recordemos que él fungió como gobernador de Chiapas y se extendió hasta el 2018. Ahorita, con todas las investigaciones que están haciendo, entre las pruebas que demuestran su vínculo están departamentos, terrenos, mansiones enormes y otras propiedades. Todos estos inmuebles ahora mismo están siendo investigados. Aunque Anaí no está tal cual metida en este caso, al ser esposa del ex-gobernador, Anaí también podría ser señalada por haberse enriquecido de un momento a otro. Esta versión cada vez está tomando muchísima más fuerza en medios de comunicación mexicanos. Sin embargo, el portal de Ofuxico de Brasil asegura que todo esto no es verdad, que lo que hay entre Anaí e Inés Gómez Monti, únicamente es una enorme amistad. A lo largo de los años a estas figuras públicas se les ha visto juntas en varios momentos. Hay muchísimas fotografías donde ambas aparecen, incluso en varias ocasiones se han regalado obsequios. En una bienvenida que le hicieron a Inés Gómez Monti, acudieron Gretel Valdés, Yadira Carrillo y obviamente Anaí. En ese evento particularmente, Anaí mostró una enorme cercanía con Inés. De hecho, se dijo que en su momento, cuando Anaí se convirtió en mamá por primera vez, la cantante ya tenía más cosas en común con Inés, porque ahora estaban súper mega unidas. Tenían más temas para platicar. Cuando Anaí celebró por lo alto en la Ciudad de México su primer baby shower, ahí estuvo presente Inés Gómez Monti. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.